El próximo 16 de noviembre en el municipio de Sonzón se llevará a cabo el segundo encuentro regional del proyecto Red Sentir, conciencia juvenil. Este proyecto que es liderado por la Corporación Corum de Marinilla, tiene como propósito la prevención del embarazo adolescente en los seis municipios del Oriente Antioqueño con el mayor número de casos, entre los que se encuentra Sonzón. Los otros son Abejorral, Argelia, San Francisco, San Luis, Marinilla y hay una invitación muy especial para todos porque estos municipios nos acompañarán el 16 de noviembre, que es el día jueves, para hacer un encuentro regional para tratar todos estos temas de prevención de embarazo y plan de vida con los jóvenes entre los 13 y 19 años, pero también nos acompañarán padres de familia y maestros. Y tenemos un invitado muy especial que es el ganador del premio Compartir Gran Maestro, que es un profesor Luis Miguel Bermúdez de una institución educativa de Bogotá que logró reducir con un proyecto de sexualidad el embarazo adolescente a cero. Este encuentro se llevará a cabo en el Coliseo Municipal entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Al finalizar la jornada se realizará un concierto en la plazuela de Nau con agrupaciones musicales de la región y Cucos Band como invitado especial. Nosotros acá en el municipio de Sonzón hemos realizado dos semilleros de plan de vida. Estuvimos ya en el corregimiento de San Miguel, ya hicimos el encuentro local que fue aproximadamente hace un mes. Tuvimos muy buena experiencia con este corregimiento, los chicos siguieron con el proyecto, así no haya pues un líder allá de nosotros, pero ellos siguen trabajando en este tema de prevención de embarazo adolescente. Ahora estamos en la vereda de Llanadas, en estos momentos están haciendo taller los chicos, ahora estamos en la parte rural, pero el año entrante vamos a hacer también semilleros en la parte urbana del municipio de Sonzón. Las personas e instituciones interesadas en hacer parte de este encuentro pueden confirmar su asistencia en la página web www.redsentir.org.